¿Qué es la evolución de la evolución? 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 ¿Qué es la evolución de la evolución de la evolución? ¿Qué es la evolución de la evolución de la evolución? ¿Qué es la evolución de la evolución de la evolución? ¿Qué es la evolución de la evolución de la evolución? ¿Qué es la evolución de la evolución? Un aplauso para el equipo azul Van a enfrentarse en un partido A cuatro tantos En el que van a hacer una serie de improvisaciones Después de que terminen Vais a tener que votar ¿Quién creéis que tiene que llevarse el punto? Ese tanto de esas cuatro improvisaciones ¿Vale? Vamos a ir sin más dilatación Al... No riáis, niños Bien, os voy a decir Os voy a ir explicando De qué se trata El más es un juego Por sus reglas Y por sus características ¿Vale? Voy a leer la tarjeta Para que ellos puedan tener Una pequeña conversación Para acordar Qué es lo que quieren hacer En la improvisación previamente ¿Vale? Y vamos a hacer Una improvisación comparada ¿Vale? Comparada, alternada ¿Vale? Comparada, alternada Que va a durar un minuto Treinta segundos Y que va a llevar por título Vamos a ver ¿Quién sale de aquí? Que esto lo habéis escrito Ustedes y a ustedes Petaxi ¿Qué? Eso digo yo ¿Qué es un petaxi? Y en cualquier... Mira, la palabra peta No me gusta Habiendo niño enlace Ninguna de sus acepciones Ni del verbo petar Ni de otras cosas Dios mío Bueno Eh... Mira Una sencillita Muy genérica Helado ¿A quién no le gusta Un helado? Helado No voy a hacer la rima ¿Vale? Helado ¿Vale? Podéis ahora Cucear La tarjeta comparada Significa Que primero Van a salir Uno de los dos equipos Hace una improvisación Basada en este título Que se llama helado Luego va a salir El otro equipo Helado Y al final Tenéis que votar Quien de los dos Es el que os ha gustado ¿Vale? Todos es que están obligados A salir Las dos En cada caso ¿Vale? Y alternada Significa Que va a haber Dos personajes En el tema Dos actores En este caso Actores y el seis Dos actrices ¿Vale? Y van a tener que intercambiarse Los personajes Cuando se oigo pitidos Si hay un abuelo aquí Y aquí una niña Pitireta ¿Vale? Cuando pitemos La persona que está Interpretando al abuelo Tiene que venir aquí A hacer de la niña El que interpretaba a la niña Complicado, ¿verdad? ¡Bufo! ¡Claro que es complicado! Por eso estáis pagando La pedazo de entrada Que habéis pagado No, la divulgación Está movimiento ¿Vale? ¿Si ya? ¿Os calláis? Ah, wiki A ver quién empieza Claro ¿Vale? Antes ha habido duda De que la moneda De los euros De aquí ¿Qué es cara Y qué es cruz? Había parte del público Que decía Que la parte De la cruz De los dos euros Y el de la águila Que hay aquí Que decía Que son la cruz La cara Por favor Es donde pone dos Y la cruz de la águila Por la pobre Lo vamos a hacer así ¿Vale? ¿Qué elegís ustedes? Cara cruz 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 Equipo rojo ¿Qué pone aquí? Dos Vale Es cara Uno tanto ¿Quién te había elegido cara? Equipo rojo Comienza Helado Comparada Alternada Todos en escena Y esta improvisación Que dura Un minuto y medio Comienza Ya Probar Probar Que tendrá usted que saber si lo quiere comer o no Le voy a estar dando Promándodo y todo ¿Qué decías usted? Bueno pues Venga Pues en vez de que estoy aquí Voy a probar Que probar Y que probar Que aquí se compra Una carrina Pequeña Pero Como Un poco de Un sabor La pequeña Un sabor La mediana Dos sabores La grande Tres Y marchando Que tengo Si coge el extrapremium Sí Mediana No El extrapremium Son El extrapremium Son dos sabores Y un top Para Mira 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 Cuando quieran, impro Hola María Lucia Hola Margarita ¿Cómo está usted? Bien, así que viene el domingo Uy, qué caro está el hogar panso, ¿eh? Está muy caro el hogar panso Voy a ver qué compro yo Porque viene Manolo Viene Fernando con los dos niños Ah, Fernando Ah, Fernando vuelto Oye, no se ha visto nada Venía de 30 de semana Mira, no digas de mi niño, por favor Que está mucho frío Que ha perdido la pierna Está muy molestado No, no, si se hubiera quedado aquí en el pueblo No había trabajo en un pequeño maje No había trabajo, tu paera, ¿acá? ¿Qué te crees muy enterado? ¿Que porque juegan ping-pongos y caras? ¿Que no? Mira Que no te metas con mi niño Que en la ciudad también es muy difícil Mira, aquí yo vengo A por los garrafancitos Y por el ladito para mi niño Sí, yo voy a elegir también Uy, ¿no? Margarita Que me lo llevo yo Que son los preferidos El Trudy No me deseas No me deseas que ya vendrá tu nieto otro fin de semana Pues mi nieto no Por poco tiene Tú sabes lo mucho que me duele eso Tú sabes lo mucho que me duele Pero tú siempre está igual Con el chantaje Que no me da mucha chantaje No me da mucha chantaje Que no hagas muchos chantajes Que tu marido se murió tres veces Que no vale esto, de verdad Tú y ya Este lado Tú me estás echando mentirosa, ¿no? A la cara A la cara Y una cosa se hace falta teñado Porque siempre está igual Pero con el verdad Otro a la pastelería Que no me da tanta que yo Y con lo de que tengo el corazón De metálico Que tengo límite biótico De verdad, ¿eh? Que eso es verdad Que lo puedo decir Me quedo ahora, el Trudy Me quedo ahora Míralo Míralo A mi casa A mi casa Sí, damos el voto Al equipo azul Levantamos las manos No, así, así Por favor Así, ¿vale? Para el equipo rojo Así Y si No parece que la leche Voy a ir a los dos Podemos votar en parte A mí Porque otra vez Es una manera No sé Bueno, ya está El hard Miren qué puesto ¿Vale? Por favor Votaciones Vale Veo, veo El chocullo Punto para el equipo rojo Vale Rojo por aquí Muy bien Segunda Improvisación De este partido Apasionante Va a ser de naturaleza Mixta Un jugador Por equipo Un jugador Por equipo Y va a ser Cambios de idioma ¿Vale? Mixta Un jugador Por equipo Cambio de idioma Y esto se va a llamar ¿Eh? Presa Es que Os habéis tomado Muy al pie de la letra Que pone Escribe una frase o palabra Todo palabras ¿Eh? Viva la economía En general Presa Fíjate Les voy a pegar a la letra Podéis funcionar ¿Vale? Mixta es que tienen que salir De ambos equipos Un jugador por equipo Pues es eso Un jugador por equipo Yo se dije Quien sale Y solo Podrá estar en escena Un jugador de cada equipo Y luego Cambio de idioma Es que van a empezar Hablando en castellano neutro Y cuando yo pite Van a tener que continuar La improvisación Hablando en guachi guachi En un idioma Inventado Guachi Por favor Dame El periódico Que me Quiero llevar A ver si hago El bucigraf Así ¿Vale? ¿Sí? Ya está Se acabó Se acabó ¿Vale? No me acuerdo ¿Cuál era el título? Pero recordadme Presa Gracias Muchas gracias Un aplauso para vosotros Públicos atentos Hay que tocar la pastilla Ya dentro de nada Yo estoy un poco ¿Vale? Posiciones Mixta Poder por equipo Cambio de idioma Presa Y esto empieza Ya Muy bueno Pueden sentarse Es usted El famoso crítico De la estudiante Aquí tenemos Dos lados Estrella Aquí tenemos Una reducción A la punta 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 Malucu ¿Pero es un vegetariano? Bueno Podemos Por supuesto Quitar el Torte de presa Hácerle así Ahora nos comprábamos El plato El quipsito Un cero O sea Una quipsita horrible Vamos a tener Que esto no se puede Que yo no me beso Es mi niño Es mi niño Que lo acabo de comprar No tiene ningún juego No tengo que comprar un juego Por favor Que no Que no Que no Vamos Vamos Hazme una mañana Tecur Aquí tiene una mangalona Con tomate y un poquito de calabací y un sofí una sofí cuando menos yo creo que no me lo caga salamos ¿me recuerdas a los de mi mamá? sí estoy a poner un 10 muchas gracias junto para el equipo azul mano abierta junto para el equipo rojo esto y esto que se hace tan grande pues si queréis empate ¿vale? levantamos las manitas por favor aquí 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 por favor es que me da mucha tirria y me da miedo vale vale sí punto para el equipo azul bien siguiente improvisación va a ser de naturaleza la tercera de este partido va a ser de naturaleza doble seguida tienen que participar todos ¿vale? obligatoriamente y va a llevar por título doble seguida todos y va a llevar por título es que no el señor capitán a mí perdón el chulo de eso ¿puedo explicarlo por favor? soy capitán pero no muy listo vale el hombre seguida empieza uno de los dos equipos voy a dar un silbatazo y la improvisación la tiene que continuar el otro equipo interpretando los mismos personajes que estaban interpretando el primer equipo otro silbatazo continúan el primer equipo otro silbatazo y termina la improvisación el otro equipo ¿vale? ahora ya os voy a tener contad mi vida porque claro como os voy a tener que explicar a este tipo el sol es estrella de segunda generación que bonito esto esto me lo guardo ¿vale? como título no me vale pero me lo guardo aquí como el aprendizaje mil soles depresivos mil soles depresivos se llama esto y tenéis un segundito para hablar ¿sí? ah buena buena idea ahora lo vemos tenéis que considerar ¿vale? mil soles depresivos doble seguida doble seguida una cita que yo tuve un día que tenía todas las aplicaciones adoptar un tío y tío y entonces la primera me va a infartar te voy con la otra o sea una cita de conocer gente ¿sabéis? bueno de amistad y lo que surja y todo esto y ya está y que tienen que salir todos y lo que os explicaba antes y esto lleva por título mil soles era perdón mil soles depresivos muchas gracias paramos ¿vale? que elegís cara o cruz o sea dos o águila águila muy bien ¿qué pone aquí? perdón el dos ¿vale? comienza en ellas entonces posiciones por favor mil soles depresivos doble seguida y esto y va a durar dos minutos ¿vale? empieza ya bienvenido bienvenido para reunión de con eh muchas gracias aquí estoy en el proyecto de soletano dos ¿me puede preguntar cuál es su función para el título del canal? nadie me ha olvidado me arrebetó se fueron todos a otra galaxia a mí me pasó que me expandí y me copié la letra me siento culpable mucho mucho me acabo el libro ¿qué hago? me acabo de lo que no tengo que expandirme pero mucho peor es que no me acuerdo es que es que se hace mal se hace se hace se hace pero qué gusto tendrá ¿no? no le cabe la trompa es la primera es la primera es la primera vez que vengo aquí a estas reuniones pero me la habían hablado muy bien sí pues hacemos un otro ché hablamos sí yo fíjate o sea claro tengo la sensación de que tal y también es que hace una nada claro y me siento ignorada y no te he ganado la atención no un padre pero cuando no tenemos cosas donde tenemos que acercarnos a una que nos vamos a compartir ¿tú crees? sí yo ahora tengo mucho inseguridad porque llevo mucho tiempo sola y ahora la convivencia a mí me va a gozar pero mal es compartir y si hay y si hay para ventas y los dos un mundo ya pero yo y es fácil lo quiero pero te lo estoy poniendo a tu parte de comunicación ver quién está o no está un metro pero venga hacemos un gigaño de arte pero un gigaño un gigaño de pie bueno pero hombre ¿cuánto tiempo? ¿qué tal? inventó los niños de las cuales felices me cambió la vida que es maravilloso ¿eh? ahora se lo ¿y cómo es? el voliamor solar es lo mejor mira yo no me lo creía pero de estar solita funciona sí yo me veo más experta también ¿no? ¿han sido un etcétera? sí que me parece que han puesto más para tomar vamos con la última improvisación es de naturaleza mixta número de jugadores ilimitado estilo de estilos y van a ser entre 3 y 4 minutazos ¿vale? mixta ilimitada estilo de estilos y va a llevar por título esta última improvisación del partido de hoy eh parece mucho a una cosa que ha habido antes tú también esto también todo se parece a todo a veces ¿no? si es una verdad cuando llevan mucho tiempo es que todo el mundo ha escrito solo una palabra ¡qué fuerte! oliendo las flores me encanta me encanta ¡qué bonito! oliendo las flores se va a llamar esto que os explico ahora mismo podéis crear mixta mixta ilimitada y estilo de estilos ¿vale? bien mixta es que obligatoriamente tienen que participar en todo momento de los dos equipos ilimitada es que con que salga uno ya vale pueden salir dos cada equipo si quieren pero con uno ya vale y estilo de estilos significa que primero van a hacer una improvisación cortita ¿vale? que va a ser como ya quieren va a ser estilo libre pero luego van a tener que repetir la improvisación en el estilo que me digáis una vez otra vez en otro estilo que me digáis otra vez en otro estilo que me digáis tres veces ¿vale? el estilo pues son estilos maneras de narrar o puede ser como antes ha salido en el otro pase que hemos hecho ya hace parte con este que ha salido novela o sea por ejemplo porque ese no se puede repetir ¿vale? en comedia romántica algo que había salido ese no se puede repetir ¿sí? ya lo tenemos muy bien mixta ilimitada estilo de estilos y se va a llamar ay Dios mío ves como era oliendo las flores posiciones a ver que es mixta ¿vale? tiene que haber de los dos equipos ya sabéis en escena ¿sí? queréis empezar hacia el saco las cuatro muy bien como queráis ¿vale? pero tiene que haber y esto empieza ya mira Margarita mira que bonita esta miocena ay es que creen eso que no no si que no porque la le tenemos como lo que a ir para el truco de recoger de la tienda recoger de la tienda que así sea Margarita ¿qué haces que no estás estudiando? eh fisca petada ¿qué odio la física la odio? no soy cual de sus números ¿qué? 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 las plantas ¿las plantas? ¿sabes que en esta casa odiamos las plantas? la morir de hambre se dedica a la planta pero mamá yo quiero ser potásica es mi sueño ya verá ya verá mira mira que es su fe mira mira que es su fe mira que es su fe se la roba la vecina ¡qué vergüenza! pero mamá esto es fatal para mí esto es hermoso ¿no? igual le pasa a vos no vea ya después y eso ¡jajaja! 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 ha habido un poquito de caos al final no lo quiero quitar por favor no me obliguéis a quitarlo ¿vale? tenéis ocasión de enmendar esto tiene que tener la misma estructura pero en otro género es decir algunas cosas pueden cambiar ¿vale? ¿estilos en el que van a rehacer esta improvisación? ¡driles! ¡comur! ¡driles! pero si eres esto ¿sí? ¿sí? ¿más cosas? ¿musical de Disney? ¡musical de Disney! ¡otro de los de musical de Disney! ¿eh? no, no se va a hacer musical de Disney ¿sí? eso y el porno prohibido ¿más cosas? ¡terror! ¡terror! ¡comer de terror! pero me ha gustado me ha gustado ¿y tú cuéntame cómo pasó? pues cuéntame vale vale para no para que me gusta lo de Disney así que también como un estilo digamos Disney clásico sin canciones que yo siempre la solía ¿vale? que además me sale bajando me tengo que tomar la pastilla me toca entonces me cancio quizá no pero vamos a darle un toque Disney a esta improvisación así que posiciones de nuevo comienza la improvisación en el estilo Disney ¡ya! mira Margarita esta flor es mágica soy mágica no solo porque habla sino porque puedes pedirle un deseo pídenme un deseo pero tengo tres nomas oh vale no puedes desear que le guste mucho no puedes desear que las muertes las nomas y no puedes pedir más deseos y este bien ¿cuál es el deseo Margarita? vale pero no no puedes margarita margarita hija mía como te quiero mamá pero oh y estas manos ¿es tierra? sí mamá mentira son de acuerdo es matemáticas te he dicho que no puedes ir al jardín allí hay cosas mágicas muy raras sabes que tu padre se perdió en el jardín y ya no volvió ojalá 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 estuviera aquí para ayudar pero estuviera aquí para ayudar ojalá no viniera un deseo oh ojalá mi madre siempre me apoye en todos mis proyectos que se ve que se ve que se ve que se ve mami bien como te ha engañado hija yo también he vuelto para apoyarte pero pero mi hija me lo dejó me vino como flor y dijo quien es que me lo dejó oh que me lo dejó y me lo dejó con mucho mi hija quedado por la boca son las pequeñas pero se tiene que oír ¿vale? bien nuevo estilo para reager esta historia telenovela nadie dice nada más telenovela bueno ya era bastante telenovelerso esto pero bueno vamos a darle un toque telenovela melodrama telenovela dramón ¿vale? esto de mi bolsillo de mi bolsillo ¿vale? telenovela pero que sea un dramón dramón ¿vale? dramón garcía dos posiciones muy bien y pro ay victorio genio mi padre mi padre mi padre margarita de los santos por eso crece tan hermosa esta escena que crece tan hermosa que sí ¿quién lo hizo crecer pues? porque usted está soltera oficialmente en ese bien de huella pecado madre mía ¿qué te pasó? mi reza tiene cuestiones sino un hombre ¿sabes por qué no está haciendo cuestiones? sí es el profesor que también es el tío no lo viste pues sí quiero decirlo que estoy enamorada de mi sobrina ella casó la autóloga la rota la suspena y las cuartas de matrata como nadie pero además de su tío tengo que decirle que también es su hermano no quise decirlo pero yo lo sabía todo el tiempo lo supe me ha ido a la autóloga y me dice pero mi pasión porque es muy fuerte no pero es imposible es imposible no quieres saber nada de esta unión ni de lo que llevas en el vientre para mí estás muerto no 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 o hijo mío parece muy fácil no oh Dios mío te pareces a mí porque eres un hermano madre madre ¡Madre! ¿Es la au? ¡Madre también! Por favor, vienes a ver cómo tienes a las flores. ¡Infasible! Me cuere veinte años que ya es el maravilloso. No traigáis niños a esto, por favor. No traigáis niños al mundo. Un último estilo. Minutito y medio nos separa del final de este bolo. Último estilo. Santiago Segura. ¡Comor! ¡Santiago Segura es una persona! Antes también me ha visto el chiquito de la garzada. Ya veis que tengo toda la pastilla ya dentro. Más cosas. La feria de abril de Sevilla. Mira, el público es soberano. ¿Vale? Es la última de la noche. Así que venga. Estilo feria de abril. ¿Queréis eso seguro? Sí. ¿Queréis eso seguro? Sí. Estilo feria de abril y que sea lo que Dios quiera. Vamos, desde luego, como estilo narrativo no lo había oído en mi vida, ¿vale? Sí. Feria de abril de Sevilla. Vamos a terminar por todo lo alto, mi alma. Mi alma, mira qué bonita te está quedando esta flor. Mira, la voy a poner en el Facecam. A ver, si no me deja entrar en la caseta. Que es mi madre la que la tiene y no me deja entrar. No, porque sí. A ver, pero tú subes los brazos arriba con el traje. Pero... No, qué bien, qué arte tienes. Ah, me voy a hacer, ya está pegado. ¿Qué pasa? ¡Madre! ¡Olé, hermosa! ¿Qué pasa? Tómate un chatito conmigo. Dame un rebujito de agua. Ya está aquí. ¡Avele! Te he dicho que no venga... ¡Pero madre! Te he dicho que no venga a la caseta. ¡Otra vez! Es que me vengo estudiando porque no tengo tiempo en la caseta. Que tenga que estudiar, que tiene los finales. Y no me hable de flores que estoy muy ensalada. ¿Por qué? Señora, según una sevillana bien buena. ¡Venga! ¡Avele! ¡Que estudia de la caseta de la esposa y madre! ¡Que nos tiene abandonado! ¡Que el baile de arte no es sexualidad! ¡Venga, señor! ¡La feria fue mi padre, mi madre! ¡Ay! ¡Nacé y hay diversión niña! ¡Perdón! ¡Perdóneme que mi hija y la lujo yo! ¡Es pero luego! ¡Eh! Que te he dicho que estudie, ¿vale? Y si no estudia, no te quiero decir lo que quiero decir. No te lo digo porque... ¿Por qué estamos en feria? ¡Pero que es un día que vienen los girales, ¿vale? ¡Vale! ¡Es medio que subí a los cartos ricos, eh! ¡Ay! ¡Veinte años después! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que más país de las peñas es! ¡Madre mía! ¡Es un perfecto comando con un rebujito! ¡Esta está! ¡Pero ven esos pasicos de vino! ¡Me los mojitas! ¡Ay mi madre! ¡Qué papá! ¡Hola! ¡Qué no entiendo! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Esta niña es qué te dicen, Inísima! ¡Que estudiaste! ¡Y qué hiciste! ¡Me fui de feria! O muy bien la niña, mira lo feliz que está, vieja pero feliz ¿Está vieja? Y no tiene ninguno No tiene ninguno, pero tiene tierra ¡Olé, Asa! No me permite incorporarse para acabar el partido Que ole, Asa, la fantástica Vale Aquí si queremos que equipa azul Aquí equipo rojo y aquí si es empate ¿Vale? Por favor votaciones Empate Niño, Dios mío ¡Ay! Mucho empate, hay, mucho empate Mucho empate ¡Punto empate! Muy bien Por favor tenemos un ganador Ganadores de El tercer partido de hoy Del match de improvisación De espacio 3 Ha sido el equipo ¡Azul! ¡Minero! Tenemos el segundo part Power alla Ata toxicippIt solo ¡No! ¡Hablro! ¡Ata facility! ¡Hablro! ¡Hablro! ¡Ala Crew su última edición el próximo viernes 5 de julio por favor venid a acompañarnos en esta última edición de este proyecto maravilloso del Instituto de Artecífica de Andalucía y que queréis, esto es, si queréis más espacios, si queréis más impro, pues el próximo sábado 29 de junio hay impro en la sala, en la peadero del realesco, donde estaré yo, con otro pelo pasando con más gente y con otros estilos no competitivos, que queréis saber cómo es esto de improvisar el día 6 de julio, sábado voy a dar un taller monográfico un taller monográfico también en la sala de la peadero, ¿vale? para irte a la puerta, muchas gracias por haberse aplausos